C7 Transparencia La presencia que tenemos en el Estado, tenemos 113 municipios que atendemos, damos cobertura garantizando la educación básica desde preescolar a secundaria en donde la Secretaría de Educación Pública no tiene cobertura. De ahí la importancia de atender las zonas de gran marginación, de muy alta marginación en el Estado y de poder garantizar el derecho a la educación de nuestros niños. Sin duda ha sido muy importante el convenio que se firmó con el Instituto de Transparencia porque necesitamos que nuestros niños, nuestros jóvenes sean críticos, sean constructivos, ejercen sus derechos. Hoy en día la sociedad necesita estar más despierta y bueno, no por el simple hecho de la marginación en la que se vive el chico, puede estar muy bien instruido, bien informado, sobre todo bien educado y poder fomentar el que ejerza sus derechos fundamentales. Menciona una firma de convenio, si nos detalla por favor a todo el público de qué se trata, cuáles son los beneficios. Claro que sí, bueno, el día 2 de marzo tuvimos a bien el Instituto de Transparencia y el Consejo Nacional de Fomento Educativo firmar un acuerdo de voluntades en relación a que podamos tener un impacto en la sociedad. Yo hace un ratito referenciaba de 113 municipios la cobertura que tenemos y bueno, nosotros atendemos a 15 mil alumnos. 15 mil alumnos que de alguna manera con sus padres de familia suman un total de 20 mil personas y bueno, acudimos al Instituto de Transparencia para poder trabajar con ellos de la mano y poder impactar de manera eficiente en la sociedad. Es un convenio que tiene 21 cláusulas con todas las formalidades de ley y que va en relación a poder capacitar en la transparencia, en la democracia y justicia electoral y sobre todo en la equidad.